Bueno, vamos a hablar de esta otra historia que tiene que ver con volvemos a repetirla, ¿no? No terminamos de aprender nunca. Pero en este caso por un robo, una patota que ataca a otra, ¿no? Una patota que ataca a unos chicos, mejor dicho, que estaban esperando el auto, de una aplicación que habían pedido a Ramírez para volver a sus casas, puede haber salido de un boliche. Tan simple como eso, chicos, que fueron a bailar y que terminan de esta manera, de la peor manera, porque termina un chico muriendo, estamos ahí en vivo en la casa velatoria. Sebastián Domeneche. Otra vez, buen día. Sí, así es. Estamos hablando de Ezequiel Altamira, que tenía 16 años, y ya estamos viendo la llegada de los primeros familiares a esta cochería, a este velorio. Nosotros estamos en Morón, pero todo esto ocurrió en Ituzaingó, ¿no? Recordemos el sábado a la madrugada, cuando ellos salían, Ezequiel, con su grupo de amigos, eran seis. En total salían del boliche que está ahí, ahí pegado nada más a la autopista del oeste, Cluleluar. Bueno, un lugar en realidad, Cool Site, que también es parte de ese mismo predio. Ellos habían ido a bailar a ese boliche. Cuando salieron, se cruzaron a una cuadra, en frente hay una plaza. Bueno, ahí estaban esperando un auto que habían pedido por una aplicación. Y en ese contexto, entonces, apareció esta banda, esta patota de entre 10 a 15 pibes. Se hablan puntualmente de 13 pibes, entre adolescentes y jóvenes, mayores, pero jóvenes, de 19, 20 años, que atacaron al grupo de amigos de Ezequiel y sus amigos, y a Ezequiel le pegaron por la espalda. Él se cae, se desvanece. Después determina que le pegaron con una manopla. Y eso, claro, fue muy contundente, se desvaneció por algunos minutos, le robaron el teléfono celular, le pegaron patadas en el piso. Todo esto que estamos contando en minutos ocurrió en segundos nada más. Y esa patota que escapa. Todo esto fue analizado y visto por las cámaras de seguridad, los testimonios que recaba la fiscalía. Llamaron a 911, llegó la policía, a Ezequiel lo atendieron, incluso una enfermera del boliche a donde había ido. Él estaba bien en un momento, ya quería volver a casa, no quería ir al hospital. Y fueron todos a una misma casa para terminar la madrugada y amanecer juntos, en realidad. Pero él, lamentablemente, cuando despertó, comenzó con vómitos y con algunas dolencias que empezó a tener recién en ese momento. Y, bueno, no llegó a ir al hospital porque falleció. Evidentemente, la hemorragia interna que le provocó este golpe, que provocó justamente su muerte. Y, bueno, pasaron las horas y ahora, bueno, nosotros estamos en el velorio, estamos esperando a la familia y también conocimos que ayer hubo tres detenidos, ¿no? 14, 17 y 19 años. Qué bárbaro. Sebastián, ¿se habían cambiado la ropa los delincuentes cuando los fueron a detener? Sí, sí. Y vos sabés que... Hicieron lo mismo que los de allá, los de los rugby, ¿eh? Viste que también terminaron, se cambiaron la ropa, se lavaron las manos. Bueno, qué bárbaro, ¿no? Claro, porque los incriminan las imágenes, ellos son conscientes de lo que hicieron, con lo cual no pueden hablar. Pero no sabían que estaban muertos. El día de mañana. Este caso es muy diferente, pero... ¿Qué? Pero si habían entre... ¿Viste cuando hablan de Macana entre ellos? Bueno, ellos sabían que se le habían mandado, ¿eh? Que en realidad, de mínima, iban a ser denunciados por un golpe. Hoy se están enterando, al otro día se enteraron evidentemente que esto fue una muerte, que mataron a alguien y por eso los detuvieron además, ¿no? ¿El celular lo encontraron? Yo no sé a esta altura si están buscando al resto. No, no. El que tengo entendido es que no. Hubo allanamiento, sí encontraron ropa, la ropa que ellos usaban al momento de los hechos. Claro, que están en los videos. Porque todo esto fue visto con las cámaras de seguridad, claro. Cuando ellos salen a las 5, 5 y cuarto de la mañana de la casa en la cual se escondieron, amaneciendo, ¿no? Salen con ropa diferente. Claro. Ropa diferente, todo esto visto por las cámaras, testigos. Y testigos sobran. Es muy contundente lo que hay en contra de estos jóvenes. Son todos los chicos ahí. Sí, ni hablar de los amigos de Ezequiel. Pero también otra gente, porque es zona de boliche, muchos pibes yendo y viniendo. Siempre ahí hay muchas fiestas de egresados en ese mismo boliche. Udaondo es la calle que está ahí muy cerca de la autopista del oeste, que también es una ida y vuelta de pibes que van y vienen del boliche. Así que hay muchas cámaras de seguridad, muchos locales de la noche. Y bueno, así que por eso fue tan contundente que los encontraron rápido cuando hicieron los allanamientos. Están detenidos, 14 años, el acusado de haberlo matado. Pero bueno, eso lo va a determinar la justicia. En realidad en un ratito ya se van a dar las indagatorias. Y hay que establecer todavía si falta la detención de más gente. Porque hablamos de tres, de un grupo de cuatro. Que en realidad son los que entran, salen de esa casa, se cambian de ropa. Tres que puntualmente atacaron. Pero eran parte de una banda de entre 10 y 13 pibes que formaban parte entonces de esa patota. O sea, y aparte pibes que fueron directamente a eso. No son pibes, son ladrones, son delincuentes. Porque fueron a matar, fueron a robar. O sea, son pibes que ya salieron a eso. Sí, sí, totalmente. Es verdad, hay que ser contundente. Son asesinos. Asesinos. Un pibe de 14 años que mata es un asesino. Tiene 14 años, es un pibe. Y la verdad que nos da lástima y tristeza pensar. El otro día hablábamos de los pibitos de 10, 12 años que roban en la plata en negocios. Bueno, te da lástima, ¿no? Porque tendría que haber crecido en otro contexto. Pero bueno, es así la realidad y la edad de imputabilidad vuelve a ponerse sobre la mesa cuando hablamos de la edad que tienen que tener los menores y demás, el tratamiento que tienen que tener. Porque el de 14 va a quedar en libertad, el de 17 no, va a ser sometido a un juicio. El de 19, obviamente, que es mucho menos. Pero si el de 14 es el que mata, el de 17, digamos, va a ser sometido a un juicio, digamos, con menor implicancia. Por otro delito. Por otro delito. Claro, por robo, sí, no sé. Por ahí como partícipe. Claro, exactamente. Si golpeó como partícipe. Pero ya no es lo mismo que sea directamente. O sea, a ver, hay que ver si esto es así. Si lo señalaron a propósito, ¿no? Estratégicamente, saben que si hacen algo que los puede incriminar, bueno, siempre es el pibito, ¿no? Y usan a los menores para eso. No sé, esto da la sensación de que es una banda que no les importa la edad y salen a robar y son agresivos y crecieron así de esa manera. Lape, Seba, recordemos lo siguiente. Uno de los primeros proyectos que anunció este gobierno, apenas llegó, fue el de bajar la edad de imputabilidad de los menores y llevarla a 13 años. El proyecto lo elaboró Mariano Cunio LeBarona y Cunio LeBarón y Patricia Bullrich presentaron el proyecto en el Congreso en junio de este año. Desde junio hasta ahora sigue en comisión. Y les dije en su momento, no se iba a aprobar y no se aprueba. ¿Sabés por qué? Porque esta historia la vi desde 1980 y pico hasta ahora decenas de veces. Cada vez que un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad de los menores llegó al Congreso, como los diputados tienen este falso garantismo en la cabeza. Claro, tienen como miedo a abordar el tema. Y los pobrecitos son asesinos que salen a matar y siguen matando. Y quedan en libertad. Entonces por ahí el que mató tiene 16, 17 y señalan el de 14 porque entonces la sacan gratis. Esa es la realidad. ¿Cuándo se van a poner los pantalones los diputados? Lo que pasa es que están preocupados por las internas. Ah, bueno. Están en otras cosas, ¿me entendés? Les cuesta. Están en otra cosa pero claro, no quieren tocar el tema. No se la quieren jugar tampoco. Claro, es ponerse... Bien, Sebastián, volvemos con vos en un ratito. Cómo no, hasta luego. Es un tema muy delicado, muy difícil, ¿eh? Exactamente, da ahí.